¡Hey! ¡Súbele al radio! ¡Que ya llegó! ¡Que es un puestero internacional! Revilla Records, la marca de los sextos Estoy pensando en ti, en la soledad A punto de llorar, tan solo pienso en ti Me duele que no estés, quisiera regresar Decidiste de una vez, que solo pienso en ti Te doy mi corazón, necesito tu perdón Dame una ilusión, necesito tu calor Te doy mi corazón, me hace falta tu mirar Dame una razón, que contigo quiero estar Te doy mi corazón, necesito tu perdón Dame una ilusión, necesito tu calor Te doy mi corazón, me hace falta tu mirar Dame una razón, que contigo quiero estar Hey, súbile el radio Que ya llegó el grupo El Estero Internacional Música Y me pongo a sogar Tratando de unidad Que siempre pienso en ti Te pido una vez más Ya no me hagas llorar En esta soledad Estoy pensando en ti El Estero Internacional Música Te doy mi corazón Necesito tu perdón Dame una ilusión Necesito tu calor Te doy mi corazón Me hace falta tu mirar Dame una razón Que contigo quiero estar Te doy mi corazón Necesito tu perdón Dame una ilusión Necesito tu calor Te doy mi corazón Me hace falta tu mirar Dame una razón Que contigo quiero estar ¡Gracias!